Aquí estamos en Hereford, bienvenidos, muy buenas tardes, buenos días, buenas tardes, ahí estamos, buenos días, es que me desperté hoy muy temprano Ahí estamos para todos ustedes, saludos a Gavich, claro que sí, saludos a todos ustedes Estamos a la orden para que todos ustedes estén con nosotros aquí en Hereford Estamos invitándolos para que vengan 100%, usted viene y se lleva la mejor carne, al mejor precio, eso está garantizado, se lo aseguro Así que estamos a la orden para todos ustedes, bonito domingo, ya dominguito, familiar, estamos a la orden para todos ustedes en Hereford Donde tenemos chamurros, donde tenemos, obviamente, las carnitas, las tradicionales carnitas, tenemos bistec, tenemos de todo, frutas y verduras Saludos aquí a Gavich, saludos al montón